Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión vamos a intentar ver cómo se pueden utilizar los servicios desde el apartado práctico. Esta manera que vamos a nosotros manejar, poder intentar optar a la manera que vamos a tener en Kubernetes de poder recibir peticiones que podamos llegar a mandarlas directamente dentro de los pods. Entonces vamos a ver un poquito, para que veáis un poco en el código, cómo se podría llegar a gestionar. Claro, en nuestro caso, tal como nosotros lo tenemos configurado en este caso, si os dais cuenta yo tenía aquí un determinado deployment, este despliegue que estaríais viendo por aquí, donde veis que yo en este caso tengo dos réplicas que estarían en este caso ya recientemente configuradas. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a meter aquí el QVCTL, apply directamente menos F y vamos a meterle aquí directamente el fichero, sería .yml y el fichero sería el 00enginx.deployment.yml, ¿vale? 00enginx.deployment.yml. ¿Por qué? Porque si no tenemos un despliegue hecho, esto sería el despliegue de los pods en Jinx, ¿no? Nosotros no vamos a ser capaces de poder practicar prácticamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué debería de pasar por aquí? A ver, vamos a abrir, vamos a hacer un minicube dashboard, ¿no? Dashboard. Menos menos URL, para que nos ofrezca una determinada dirección URL que nosotros podamos llegar a utilizar y que nos permita de alguna manera poder ver cómo van los despliegues, ¿no? Y qué se está haciendo en este tipo de casos, ¿vale? Entonces, como veis, esto está intentando realizar el despliegue del proxy, ¿vale? Ver que está comprobando que está funcionando de manera correcta y el dashboard, ¿no? Ver efectivamente que estaría a funcionar. Y ves que nos ofrece una dirección URL, sería esta que hay aquí, que si nos traemos directamente aquí esto, podríamos entrar directamente a nuestro servidor, ¿vale? Claro, en nuestro caso, tal como lo tenemos configurado nosotros por aquí, vamos a ir a la parte de ajustes, vamos a hacer el tema dark, ¿vale? Para no rompernos los ojos. Veis que en este caso no tenemos ningún despliegue, estamos en el espacio de nombres por defecto, no tenemos ningún pod, ningún réplica, ningún nada, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Por eso, pues tenemos este despliegue que estamos viendo aquí, vamos a repasarlo, ¿vale? Si os da cuenta, es un despliegue de un... Bueno, eso es de tipo despliegue, nombre mi engines, con una serie de labels, ¿no? Va a especificar dos réplicas, o sea, que el réplica set va a tener dos elementos, que va a buscar los elementos de este tipo, va a tener una plantilla dada, ¿no? Y va a dar de alta un contenedor de tipo engines que va a abrir el puerto 80 en nuestro caso, ¿vale? Y simplemente va a arrancar ese contenedor de base. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Pues que tendríamos que aplicar inicialmente este fichero. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la manera más o menos habitual, como ya sabéis, ¿no? Voy a ir a la parte de src, 01 servicios, ¿vale? Y voy a intentar aplicarlo. ¿Cómo lo aplicamos? Pues nada, pues como siempre, ¿no? Con un QVCTL apply, y le metemos aquí directamente el menos f, y le vamos a meter el punto barra, el yml, y le vamos a meter el 01, bueno, perdón, el 00 engines deployment, ¿vale? ¿Qué significa? Que el despliegue de engines debería estar presente dentro de mi sistema. Veis que efectivamente el despliegue de engines estaría puesto, ¿vale? Está colocado en este caso, está en funcionamiento, tiene un réplica set asignado, ¿vale? Bueno, en este caso tiene dos deseados, está arrancando los dos pods, ¿no? Y veis que en este caso, pues los dos estarían funcionando, y el concreto estaría funcionando en nuestro sistema. ¿Qué pasaría a partir de aquí? Nosotros lo que queremos crear es un servicio. ¿Qué es un servicio? Un servicio lo que nos debería hacer es permitirnos poder acceder desde fuera del clúster, ¿vale? A esos pods que nosotros hemos dado de alta. ¿Cómo se hace? Fijaos, ¿vale? Yo en mi caso, si os dais cuenta, yo tengo un despliegue que en este caso sería, se llama mi engines, ¿vale? Si os dais cuenta, si vamos a los despliegues, veis que tengo el despliegue llamado mi engines. ¿Cómo podría hacerlo? Pues simplemente con un comando, como estáis viendo aquí. Sería qvctl expose. Le voy a decir que quiero crear un servicio, en este caso de tipo cluster IP, que este servicio se llama, en este caso, engine service, ¿vale? Sobre el despliegue que yo he creado aquí con engines, ¿vale? Entonces, una vez que lo tenemos hecho, debería de ser capaz de poder lanzarlo. Si lanzo, bueno, si lanzo todo a la vez, veis que me debería decir, pues eso, que mi engines debería estar sin cambios. ¿Por qué? Porque lo acabo de dar de alta antes. Y debería haber creado un determinado servicio, ¿vale? Que estaría aquí colocado. ¿Cómo deberá de estar reflejado? Pues si os dais cuenta, debería aparecer aquí en el apartado servicios, servicios. Veis que efectivamente aparece el servicio creado, ¿no? Con las etiquetas que nosotros le hemos dicho. Le hemos indicado que es de tipo cluster IP. Y veis que aquí me ofrece como una dirección IP interna, que se supone que debería estar enganchando, o permitimos poder acceder a través del puerto 80, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué debería estar pasando en este caso? Pues que deberíamos de ser capaces de poder entrar. ¿Cómo podemos ver el listado de los servicios? Pues podemos ejecutar el comando denominado kubectl get services. Lanzamos y, como veis, en este caso, nos aparecería el Kubernetes. Pues este es el dashboard, ¿no? Que tenemos abierto también en nuestro caso. Y por el otro lado veis que también tenemos el engine service de tipo cluster IP, que se me conecta directamente, ¿vale? Con esta cluster IP enganchada a través del puerto 80. Y se supone que está, entre comillas, exponiendo el puerto 80 interno dentro de esta dirección IP para poder acceder a este determinado servicio. Claro, yo en mi caso no puedo acceder a esta dirección IP porque es una dirección IP interna, es decir, es una cluster IP. ¿Sí? Entonces, evidentemente, tendríamos que poder acceder a los datos de ese servicio. ¿Vale? Como siempre. ¿Qué hacemos en este caso? Si os dais cuenta, siempre que damos de alta un elemento, siempre podemos llegar a describirlo, ¿vale? ¿Cómo lo describimos? Le metemos el QVCTL de Scribe. Aquí sería el acrónimo de servicio. Aquí le pondríamos el nombre del servicio que nosotros queremos hacer, que si os dais cuenta sería, en este caso, engine service. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Muy sencillo. Ejecutamos y veis que aquí nos aparecería, como siempre, ¿no? Toda la información. Nos dice el nombre, las que estarían colocados en este caso, el tipo de servicio que estaríamos colocado. En este caso sería cluster IP. ¿Vale? Veis que me ofrece como diferentes IPs de acceso, puerto 80, el puerto del target, ¿no? Y a partir de aquí se supone que nosotros ya tendríamos el servicio dado de alta. Evidentemente aquí sería exactamente la misma información que vemos aquí, este servicio, que si os dais cuenta el servicio está enganchado y veis que estaría asociado con estos dos, ¿veis, no? Con estos dos pods, ¿no? Que tenemos configurados y intentaría entrar directamente al puerto 80 que tenemos hecho. ¿Vale? ¿Qué pasaría en este caso? Pues que evidentemente, en nuestro caso, si intentamos acceder a ese determinado servicio de turno, tendríamos que hacer algún tipo de forward. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la dirección IP que nosotros le hemos asignado a ese servicio es una dirección IP interna al cluster, no una IP externa al cluster. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer sería ejecutar este comando que estaríais viendo por aquí, que sería qvctl por forward, servicio, el nombre del servicio, y aquí tendríamos que identificarle, en la parte de la izquierda, sería el puerto que yo quiero dentro de mi máquina que se abra, y el puerto interno, ¿no? En este caso, el puerto 80, el que estaría asignado al servicio. Si yo ejecuto esto, veréis que debería decirme que yo a través de 127.0.0.1 en 2.8081 debería ser capaz de poder entrar directamente a este puerto 80. ¿Qué pasará acá? Pues que si yo entro a localhost 8081, veis que efectivamente me ha entrado al servidor de Nginx, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que acaba de pasar? ¿Vale? Lo que acaba de pasar en este caso es muy sencillo, ¿vale? Si os dais cuenta, yo tengo un servicio que es este servicio que estamos viendo aquí, es un NginxService, ¿vale? Que está enganchado a través de una clúster IP con una clúster, bueno, con una dirección IP interna dentro del clúster. Esto está asociado a estos dos pods que estarían aquí configurados, ¿no? ¿Cómo lo he hecho? Pues en este caso, si os dais cuenta, con este comandito, ¿no? La asociación, ¿no? De los pods que yo tengo configurados en este caso, ¿vale? Tal como lo tenemos puesto en este caso o tal como estaría en este caso configurado. ¿Qué hemos hecho en este caso? Sin más, ¿os dais cuenta, no? Una vez que yo tengo el servicio, necesito exponer el servicio. ¿Qué significa exponer el servicio? Acceder a través de nuestro ordenador que actúa como cliente de Kubernetes diciéndole, oye, ¿ves este puerto 80 que está enganchado dentro de este servicio? Quiero que me lo pongas disponible dentro de mi ordenador físico, en este caso, el ordenador en el cual yo estoy trabajando, que me permita poder entrar directamente a ese puerto. Entonces, lo único que me permite hacer será, me abrirá, claro, la parte izquierda sería el puerto que yo quiero llegar a configurar en este caso para poder acceder. Y como veis, efectivamente, cuando yo accedo a localhost 2.8081 me permite entrar directamente al servidor Nginx. Si yo, en cualquier momento, tiro el servicio, que sería con este QVCTL, derecha de servicio, nombre de servicio, claro, el servicio ya no debería existir, ¿vale? Si yo vengo aquí directamente al servicio, veis que ya no existe, es decir, el deployment sigue existiendo, pero no hay ningún servicio asociado a ese deployment, por lo tanto, yo no podría llegar a acceder. Y si yo vengo aquí, se supone que este servicio debería estar parado, ¿vale? Si yo paralizo esto, ¿vale? O lo tengo ya paralizado en este caso, ya se supone que, ¿veis? ¿no? Ya el servicio no estaría colocado y ya no estaría puesto a partir de este punto. ¿Qué hemos visto en este caso? Muy sencillo, si os dais cuenta, es, yo tengo un despliegue hecho donde configura el número de réplicas que yo necesito para manejar dentro de mi proyecto, por otro lado, yo tengo un servicio, lo que hago es asociar que este servicio está enganchado a este despliegue que yo tengo configurado aquí. Ese servicio que yo tengo puesto en este caso sería una cluster IP y lo que tengo es, pues eso, que es poner ese servicio de alguna manera para que me permita acceder desde una dirección IP, perdón, desde un determinado puerto dentro de mi máquina. Esta no es la única manera de poder hacerlo, de hecho, no es la manera habitual de hacerlo, pero bueno, es algo que nos permite empezar a entender cómo funciona. Tú tienes un puerto dentro de tu ordenador que accede a un puerto configurado en un servicio dentro del cluster que accede a los pods que tú tienes configurados dentro de ese despliegue, ¿vale? Y esta sería más o menos la manera de poder funcionar. Así que nada, ya tenemos un despliegue hecho, ya hemos podido acceder a nuestra aplicación dentro del cluster. En el siguiente vídeo intentaremos hacer una configuración un poco más complicada del uso de los servicios. Nos vemos en el siguiente, gente. Hasta luego.